En la sentencia del caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios FEMAPOR vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Perú responsable internacionalmente por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial, al trabajo y a la propiedad privada en perjuicio de 4.090 trabajadores marítimos y portuarios, por la falta de cumplimiento de una sentencia de amparo de la Corte Suprema de la República del Perú emitida el 12 de febrero de 1992, que estableció la manera de calcular el incremento adicional de la remuneración a favor de dichos trabajadores. Con respecto al grupo total de 4.090 trabajadores que son víctimas ante la Corte, el Tribunal consideró que el Estado es responsable por el incumplimiento con la garantía del plazo razonable en la ejecución de la sentencia del 12 de febrero de 1992, asimismo en relación con el subgrupo de 2.309 trabajadores marítimos y portuarios que continuaron reclamando cantidades adicionales que les eran adeudadas y que no han sido abonadas por el Estado hasta la fecha. El Tribunal advirtió que cuando se está en presencia de personas, como son las víctimas en el presente caso, es exigible un criterio reforzado de celeridad en todos los procesos judiciales y administrativos, incluyendo la ejecución de sentencias. Por otro lado, la Corte constató que el retraso en el caso de la totalidad de las víctimas y o la falta de ejecución de la sentencia del 12 de febrero de 1992, en el caso de su grupo de 2.309 trabajadores, tuvo un impacto directo en el cobro de sus salarios debidamente vengados y no cobrados, lo que afectó al derecho al trabajo de las víctimas. El Tribunal advirtió además que estas afectaciones tuvieron un impacto diferenciado en las víctimas del presente caso debido a su edad, quienes en su mayoría rondan los 80 o 90 años, habiendo incluso fallecido más de 800 víctimas, sin que se les haya efectivizado de manera correcta su derecho. La Corte destacó que dichas víctimas se encontraban en una situación de vulnerabilidad debido a su edad y ostentaban un derecho a una protección reforzada junto con la adopción de medidas diferenciadas. Lejos de tener en consideración este hecho, el Estado provocó con su octavar que al día de hoy la sentencia del 12 de febrero de 1992 no hubiera sido cumplida eficazmente o por completo, provocando un grave impacto en las víctimas, quienes a pesar de continuar litigando durante casi 30 años con el objetivo de obtener los pagos que les correspondían, vieron frustradas todas sus legítimas aspiraciones. En razón de estas violaciones, la Corte estableció varias medidas de reparación, entre otras, realizar el pago efectivo de inmediato y con carácter progresivo de los reintegros pendientes de pago en favor del subgrupo de 2.309 víctimas por concepto de lo dispuesto por la sentencia del 12 de febrero de 1992 y pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de daño inmaterial, entre otras. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Protegiendo Derechos. Corte Interamericana de Derechos Humanos.